Muy bien, y muchas novedades que tienen que ver con las distintas situaciones que se van sucediendo y los reordenamientos de cara al 2017, como el caso de Cambiemos, por ejemplo, que ha llevado ayer una reunión importante con Vidal, después vamos a charlar del tema, y tiene que ver precisamente con reagrupar fuerzas, establecer líneas de conducta, digamos, para que, como es un frente y no es solamente un partido, cada uno de los que compone ese frente tenga un lineamiento, tenga una manera de manejarse, entre paréntesis, sacando Lilita Carrió, cierro paréntesis, para, bueno, ahorrar fuerzas y tratar de mantener la misma línea de gobierno y también la misma línea a la hora de comunicar cada cosa que se hace. Además, tener un consenso a pesar de las diferencias, que también es noticia eso, lo bueno, lo malo no es tener diferencias, lo bueno es poder seguir adelante, poder llegar a un diálogo, poder llegar a un consenso, y sobre todo teniendo en cuenta las elecciones del año que viene, que sin lugar a dudas es algo que preocupa o ocupa a todos los partidos y mucho. Sí, ayer, bueno, Vidal se reunió con toda la, digamos, la masa provincial de Cambiemos, destacó el apoyo incondicional que tiene ella de parte de Macri, y, bueno, estableció algunos puntos salientes que tienen que ver con la campaña que se viene, pero también resolvió, por ejemplo, crear una comisión normalizadora de los distritos, que va a estar confirmada precisamente en la Cámara Baja, con Manuel Mosca, con los diputados provinciales Marcelo Daleto, Mauricio Vivani, César Torres y el subsecretario de Asuntos Municipales, Axel Capel. Estos tienen que ver todos con, digamos, esta relación de fuerzas que está estableciendo precisamente el Frente Cambiemos de cara a lo que se viene. Pero bueno, de cara a lo que se viene en realidad es la realidad, y la realidad indica, por ejemplo, que hoy las dos CTA, hay movimientos sociales, hay mucha gente que está partiendo hacia Plaza de Mayo, contra el ajuste, contra todo lo que se está viviendo, y uno de los dirigentes fuertes, y en este caso de la educación, tiene que ver con la imagen de Baladel, ni más ni menos, que nos recibe en este momento. Walter Casamayor, te saluda, el gusto de escucharte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Walter. Un placer, ¿eh? Anoche hablábamos en Ciudadanos de, bueno, de algunos puntos que tienen que ver con la realidad, una realidad indudablemente que golpea y que aqueja, y que puede llegar a provocar en el futuro algún nuevo paro al margen de este, pero ya a nivel docente, ¿ya lo están estableciendo esto? Sí, vamos a, como el tema docente, nos estamos viendo la semana que viene con los frentes gremial, y seguramente si no tenemos respuesta del gobierno, muy posible que plantemos una medida de fuerza por la repertura de paritarias, que ya venimos haciendo otras, que las hemos empalmado con el reclamo nacional, que es un reclamo general, como va a ser hoy la publicación interna de mayo, la repertura de paritarias, el tema de que tratar los despidos, la no criminalización de la protesta social, es una serie de planteos que venimos a asimplir, que la provincia tiene su correlato con la negativa de la gobernadora, del gobierno provincial de la paritaria, ante la pérdida más que evidente de todas las positivas de salario. Son muchos temas que van de la mano, obviamente, de todo lo que tiene que ver con el reclamo de hoy, ¿no? Prácticamente son temas similares. ¿Hay algún tema que tenga que ver con educación que va a tener un punto aparte, digamos, al margen de las cuestiones salariales y demás, que por ahí les haya molestado a nivel gremial? Digo, esto de la no participación, por ahí, de algunas decisiones que se han tomado. Sí, yo creo que es una práctica del gobierno, que además, en las sociales declaraciones, el tema de no convocarnos para discutir lineamientos de política educativa, que tiene que ver con una mirada autoritaria, y creerse que la política educativa la define un gobierno, no es una política de Estado, es una práctica que no es democrática. Por supuesto que tiene todo el derecho el gobierno provincial de establecer determinados lineamientos a llevar adelante, porque fueron votados para gobernar, pero también tienen que tener en cuenta que tanto el marco de la Ley Nacional de Educación como la ley provincial establece ámbitos concretos de debate, de participación de los diferentes actores del sistema educativo, y uno de los principales actores del sistema educativo somos los docentes. Y no puede ser que no se tenga, no nos tenga en cuenta, ¿no? Tienen que hacer una diferenciación con los sindicatos y los docentes, y nosotros somos representantes de los docentes, docentes a la presentación del sindicato, que no discutimos solamente el salario, las decisiones laborales también discutimos, porque tenemos una concepción con respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje, a lo que es la escuela pública, la educación pública de calidad, y creo humildemente que tenemos varias cosas para decir en cuanto a la mejora del sistema educativo. Así como lo tienen para decir los estudiantes secundarios, como lo tienen para decir hasta los primarios, los padres de los alumnos, los partidos políticos, la representación institucional, diferentes actores de la sociedad, porque el tema de la educación va mucho más allá del concepto docente o no por el tema del salario, que además el tema del salario es una de las variables de educación de calidad, porque si tuviéramos un buen salario que nos permitiera trabajar en un solo cargo, con realmente alumnos y horas institucionales y nos están tomando dos o tres cargos o los profesores deambular en ocho colegios para llegar a poner una cantidad de horas para poder llegar a fin de mes, obviamente la dedicación sería otra también. Roberto, ¿cómo está? Florencia García Marín te habla. ¿Qué tal? Hablando justamente de los salarios y lo que ha sido noticia justamente es el tema del pedido, uno de los pedidos de ustedes, la apertura de paritarias, lo que está costando, ¿no?, la apertura e igualar en relación a la inflación que se está viviendo. ¿Cómo tomás esta medida, el aumento de la dieta para los legisladores? Bueno, porque es una incongruencia, porque ellos tratan de garantizar un esquema de gobernabilidad, entre comillas, que les garantice la aplicación de los planes de ajuste. Y eso es parte del financiamiento de la política, más allá del salario completo. Y entonces, en toma y daca, en cuanto a la negociación, en la votación de leyes y demás, eso, ¿no?, pero tendrían que tener una... al resto de la sociedad. Pero, bueno, no creo que ellos, inclusive la palabra del mismo presidente, no creo que ellos lo vean mal, eso es parte de poder llevar adelante ese esquema que les garantiza votar leyes que son malas para el país, como votaron la ley de endeudamiento. Ustedes fíjense, ayer el gobierno de Macri se la pasó... pasó confrontando con la política exterior del gobierno anterior con respecto al tema de Malvinas, a Inglaterra, y que deberían ser buenos amigos y que trabajaron con el tema del diálogo. Aparte, cometió ese error grave en el tema de la lucha por la soberanía, que plantearon una cosa que se había hablado con Reino Unido y que después... el tema de soberanía y que después reino la se lo va a desmentir. Bueno, ayer la BBC de Londres, a pesar de hacer todos esos esfuerzos que nos flexió, la BBC de Londres sale a decir el escándalo en Argentina en el tema de endeudamiento, la insolución del mundo, más de 50 mil millones de dólares. Entonces, creo que ellos tienen un esquema que estoy convencido que es un país agroexportador y un país de servicio, lo dijo la vicepresidenta Michetti, con el tema de una industria sin industria o prácticamente la creación que hicieron las grandes empresas tendrían que estar. Ese es el lugar de Argentina en el concierto del mundo. ¿Y cómo se puede resolver la falta, la caída del consumo interno y entonces en consecuencia la recesión a través de endeudamiento? Y el endeudamiento es lo que estamos teniendo ahora, niveles altísimos de endeudamiento, pero hay un deterioro permanente del tema de la situación social y eso es una bomba de tiempo para adelante. Roberto, ¿cuánta gente calculás piensan que van a superar la última movilización? No, yo creo que la marcha federal fue una marcha que tuvo un pico, creo que va a ser muy importante la concurrencia hoy porque polarizan muchas, inclusive el gremio de la CGT, las organizaciones sociales, nosotros, creo que la Plaza de Mayo va a haber una demostración muy grande, una demostración de fuerza con respecto al reclamo de apertura de paritaria y rechazo a los despidos y nosotros creemos que tenemos que seguir construyendo los lazos comunicantes y las condiciones para ir a una medida en conjunto con la CGT. Yo creo que el tema del paro nacional es una herramienta que tenemos los trabajadores para poder protestar cuando se deterioran nuestras condiciones laborales. y estamos discutiendo participar del 18 en la movilización que hacen los movimientos sociales con la CGT, o sea que nosotros vamos en búsqueda de la unidad del conjunto de los trabajadores de este país para decir simplemente que queremos vivir mejor, que no queremos poder dar derechos, queremos obtener nuestro salario y nuestro trabajo. Está claro. Roberto, gran abrazo y gracias por el contacto. Gracias y hasta luego. Un placer. Roberto Varadel, el secretario general de SUTEBA y bueno, de cara a lo que será seguramente una movilización masiva, ¿no? Allí en Plaza de Mayo. La Tecla en Vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en Vivo.